Ya tu sabes que amas, soy el 5050 en el barrio de Matamoros de Maulipas Si me conoces, yo lo se, doble H representando, Hip Hop malandro Y ya tu sabes que amas, por medio de esta canción me reporto, sigo en esto Escribiendo doble H, Hip Hop al 100%, cuánto lo siento si no le cae lo mañoso La neta que lo que importa es lo que le guste al poncho Pido su corrido paletoso, con el que aquí más pega, con el que es más famoso Desde el huerco la historia, les cuento de este vato, no deja vacar banderero, bueno pa' los putazos Como es costumbre, por el principio vamos, imposible es olvidar Tantos tiros que pegamos, de la mira nos burlamos, soy del barrio Little Mex En México chiquito, pa'l que no sabe inglés Orgullosamente soy de sangre mexicana, nacido en Alambotejas, donde aprende a hacer mis bañas Con moros de Maulipas, estamos conectados, brincando al río Ulamberca, pa' distribuirla me encargo Saca el pinche bolsón de cocaína, para hacer ese jale con más adrenalina Ando quemando llanta, porque ando bien montado Los que lo conocen dicen es poncho en huilao Mírame al cuidado, el que yo traigo tatuado San Judita es el milero, del hijo no se ha olvidado Santo Muerte le encargo a todos los envidiosos Ando en los malos pasos, el diablo hace de todo Tengo con que quererte, una 45 al calibre de mi cohete Esto no hay ningún juego, sepa con quien se mete Porque el diablo es su apodo, se ve lo que se atiene Para la maña del día trae el billete Ando sobre una feria, al estilo delincuente Pa' sus carnales, alias va el 119 El bolas y el Orlando, 100% su gente Para sus señores, ahora la quiere bastante Una demostración, lo que dice en esta parte Por lo que me ayudaste, en las buenas y malas Siempre estaré contigo, promesa que no falla La vida de un delincuente, no cualquiera aguanta Unos en el panteón, otros más en la jaula Para mi comadre, la que siempre me hace fuerte Agradecido estoy, lo olvidaré hasta la muerte Saca el pinche bolsón de cocaína Para hacer ese jale con más adrenalina Endo quemando llanta, porque ando bien montao Los que lo conocen dicen es poncho en huilao Mírame al cuidao, el que yo traigo tatuao El juguito es el milagro, de mi hijo no se ha olvidado Santo amor te le encargo a todos los envidiosos Santo en los malos pasos, el diablo hace de todo Ni de etiqueta roja, ni de etiqueta black Este vato no pistea, el inala pa'l relax Que chingados ladran, si a nadie pido ni madre Hasta cuando quemo llanta, el culo cagado les arde Tengo a mi gente, ando metido en mis negocios No me quedo sentado, si pienso me sobra coco Dime donde la quieres, si te llega hasta tu casa No importa donde viva, se deje, tiene sus dueñas Solamente cuento lo que es Te lo digo en español, porque no sé hablar inglés Barrio Little Mex, de ahí de México chiquito Se reporta el diablo, el poncho del guero, tipo Tepito Me despido, pero antes debo de mencionar A mi cámara del crema, que es de la popular Al homie, mi cuñado, a quien no me dicen poncho Bueno, en barrio chiquito, solo estoy bien paletoso Saca el pinche bolsón de cocaína Para hacer ese jale con esa adrenalina Ando quemando llanta, porque ando bien montao Los que lo conocen dicen es poncho en huilao Mírame al cuidado, el que yo traigo tatuao Son juditas, el milero de mi hijo no se ha olvidado Santa muerte le encargo a todos los envidiosos Ando en los malos pasos, el diablo hace de todo Y ya tu sabes, es el cincuenta al cincuenta El barrio, Matamoros, Tamaulipas Representando, directamente a la motijas Para el poncho, el diablo Saludos especiales Para el señor cero De cincuenta al cincuenta Y ya tu sabes, incrementando el nivel Conmigo no van a joder Ya tu sabes, wey Hey, hey, hey Saludos a Little Mex México chiquito Y nada más